En algún momento escuchaste esta nota de paso O tal vez esta Todas esas notas de paso o notas de llamado que es como yo las conozco Son acordes 11 y vamos a aprenderlo como hacer Nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de nota de paso Vamos a utilizar nuestros acordes 11 Y vamos a estudiar como se forma un acorde 11 Por ejemplo, los acordes 11 están compuestos por La fundamental que es primera Vamos a poner como ejemplo la nota de do Vamos a hacer do que es primera o fundamental Luego tenemos tercera que es mi Y luego tenemos una quinta que sería sol Luego tenemos una séptima menor Que es el si bemol Luego tenemos una novena Que sería el re Una novena mayor Y finalmente tenemos el once Una once justo que es el fa Y así es como se forma el acorde 11 Entonces vamos a ver como lo podemos aprender de una manera práctica y sencilla Cuando nosotros formamos el acorde 11 Si nos damos cuenta Al yo formar el acorde 11 Estoy formando un acorde de seis notas Es decir, tengo do, mi, sol, si bemol, re y fa Si yo separo en grupos de tres notas Voy a tener dos triadas Es de la manera que yo las aprendo Para que se haga más fácil el proceso de aprendizaje Tengo do mayor en la izquierda Y tengo si bemol en la derecha Si ponemos todo el acorde junto Recordamos fundamental Tercera, quinta, séptima, novena, once Si lo separamos Tenemos do mayor en la izquierda Y si bemol mayor en la derecha ¿Cómo es que yo lo proceso para aprenderlo en todas las notas? Es que si yo tengo el acorde de do mayor en la izquierda Voy a poner una triada Que esté a un tono atrás de la fundamental Es decir, si aquí tengo do Voy a poner el si bemol mayor en la derecha Entonces tengo do mayor en la izquierda Si bemol en la derecha Si yo pongo la triada de re mayor En la izquierda Y quiero hacer un re once Tengo que poner do mayor en la derecha Porque el do mayor está a un tono de la fundamental Y así sucesivamente Vamos a ver cómo se utiliza esto en la práctica Supongamos que yo quiero tocar la canción Tu fidelidad Tu fidelidad está en re mayor Entonces si yo quiero hacer una nota de paso O una nota de llamado Para empezar a cantar esta canción Que sería esto de aquí Lo que voy a hacer es lo siguiente Como la nota empieza en re Voy a tomar la quinta de esta nota Para hacer el acorde once Por ejemplo La quinta de re viene siendo Re, mi, fa, sol y la El acorde de la mayor Voy a convertirlo en un la once Pero voy a omitir la tercera en la izquierda Para que suene un poco más agradable Entonces lo que yo hago es Le convierto en un once En la once Luego hago la mayor Y voy al re Entonces eso sería de esta manera Estoy en re mayor Y amado Supongamos otro ejemplo En otra canción Supongamos que quiero tocar una canción Que está en sol mayor Tomemos como ejemplo La de exáltate Entonces Como la canción empieza en sol mayor Voy a tomar la quinta de sol Para hacerle once Es decir Sol, la, si, do y re El acorde de re mayor Es el que tiene que ser el once Entonces pongo do mayor En la derecha Y el re mayor En la izquierda Y pongo re mayor Entonces va do con re Re mayor Y el llamado Si tengo que tocar en la mayor ¿Cuál sería el acorde Que tengo que hacer once? Te leo en los comentarios Y como último Te recomiendo nuevamente El diccionario de acordes Que han sido muchas personas Las que han comprado este diccionario Es una guía muy útil Donde te muestra Cómo poner todos los diferentes acordes Aquí está el acorde Que estábamos estudiando El acorde once Y nos muestra Cada una de las notas Que tengo que poner Y los grados Como por ejemplo La fundamental Tercera mayor Quinta justa Séptima menor Novena mayor Y oncena justa Es un diccionario Que te va a ayudar mucho Y te va a enseñar mucho En lo largo del aprendizaje de piano Eso ha sido todo amigos Nos vemos en una próxima Bendiciones Chao